Queríamos hacer formal la presentación de este proyecto de ley que es la creación del boleto estudiantil gratuito y universal en la provincia de La Pampa. Como todos saben, actualmente, tanto en las comunas de General Pico como Santa Rosa, está vigente un boleto estudiantil gratuito para el transporte urbano, para estudiantes. Y bueno, la idea era un poco volver a presentar un proyecto que en el 2014 presentamos junto a la Juventud Radical la Franja Morada y la Federación Universitaria Argentina, el cual no tuvo tratamiento. Bueno, la idea es que nuevamente se ponga a consideración, sobre todo en un momento económico bastante álgido, es que brindar una herramienta para que todos los estudiantes pampeanos, residentes, y que estudien tanto en Santa Rosa como en General Pico, que son las dos ciudades donde tenemos institutos de nivel superior, terciarios y la Universidad Nacional de La Pampa, puedan acceder a un boleto subsidiado al 100% por el gobierno provincial. incorporamos no solamente estudiantes de la universidad pública y gratuita, sino también de instituciones privadas. Bueno, nosotros hicimos una estimación de los costos de los pasajes basándonos en los estudiantes regulares de la Universidad Nacional de La Pampa, que son del interior de la provincia y que estudian en General Pico o en Santa Rosa. Recabamos la información del costo de los pasajes, sea por colectivo, por combis o los medios que tengan, y a nosotros nos da un promedio ponderado por pasaje en este año de 170 pesos con los estudiantes actuales. Proyectándolo para el año que viene con un 50% de inflación, como se está estimando, nos da 250 por pasaje. Y aproximadamente son 4.000 estudiantes. Dándoles un pasaje, ida y vuelta a cada uno de todos esos estudiantes, este año tendría un costo de 1.300.000 pesos y el año que viene de 2 millones. Hoy el costo de vida de un estudiante aproximadamente ronda los 15.000 pesos y eso trasladado a que todo ese dinero se quede en la provincia, en el año el gobierno provincial recaudaría con los estudiantes actuales 21 millones de pesos en ingresos brutos. 22 millones de pesos.